Hola a todos, me llamo Jordan Youngs y hoy quiero hablar sobre una serie de televisión muy interesante. La serie se llama Arrested Development. La nacionalidad de la serie es estadounidense. Empezó en el año 2003 en el canal Fox. Tuvo tres temporales en el canal Fox antes Fox la canceló. Muchos años después era en Netflix y tuvo dos temporales en Netflix y cinco temporales en total. Es una serie muy buena porque ha ganado muchos premios, especialmente en los semis. Por ejemplo, la primera temporada ganó en las categorías para la escritura espectacular de una serie de comodía, para la serie espectacular de comodía, para el reparto espectacular de una serie de comodía, y finalmente, para la adición de una cámara espectacular de una serie de comodía. También recibió tres otras nominaciones. La segunda temporada solo ganó un premio de la categoría de escritura espectacular de una serie de comodía. También recibí diez otras nominaciones. La tercera temporada no ganó ningún premio, pero recibí tres nominaciones. Y finalmente, la tercera temporada no ganó ningún premio y recibí solo una nominación. Y la quinta no recibí ninguna nominaciones. La serie tiene un argumento muy interesante sobre una familia externa que se llama Bluth. Los Bluth podían ser una empresa, y al principio de la serie eran ricas y potentes. Pero, en el primer episodio de la serie, el CEO de la empresa, George Bluth Sr., fue arrestado. Su hijo, Michael, es el personaje principal y el personaje serio de la serie. Y él necesita mantener unida la familia Bluth y ayuda a la empresa. Porque los Bluth perdieron mucho de su dinero, necesitan vivir en la misma casa, con la excepción de Lucille Bluth, el madre de Michael y el esposo de George, y también George Bluth, que vive en presión. Es una situación muy cómica porque los Bluths son muy extraños cuando están juntos. Los personajes son mi parte favorita de la serie. Son muchos personajes interesantes. Michael Bluth es el personaje principal y el hijo medio de George Sr. Su esposa murió antes de la serie y por eso él quiere pasar mucho tiempo con su hijo, George Michael, que es un adolescente muy tuerte. Lindsay es la hermana de Michael. Ella es muy egocéntrica y es una activista muy mala. Su esposo se llama Tobias Fulke. Tobias era un doctor y analista antes de dejar sus trabajos. Él quiere ser un actor, pero es un actor muy mal. Pero él nunca deja. Tobias y Lindsay tienen una hija que se llama Maeve. Ella es una adolescente independiente y muy picara porque sus padres son malas y tienen un matrimonio muy malo. También Michael tiene un hermano mayor que se llama George Oscar Bluth Jr. Pero todas las personas en la serie usan la abreviatura Job para él. Job es mi personaje favorita de la serie porque él es el personaje más cómico de la serie. Él es un mago, pero es un mago muy malo. Nunca usa la palabra truco cuando representa la mágica. Solo usa la palabra ilusión porque parece más serio. También no tiene ninguna otra habilidad y necesita que Michael y la familia le den dinero. Tú debes mirar esta serie si te gustan situaciones locas o bromas habituales. Las bromas se complementan y se vuelven más cómicos si tú miras más episodios. Si tú quieres mirarla, es en Hulu. Es todo por hoy. Gracias a todos por escuchar. Adiós.